Hay un ciclo, digamos, literario en la Cámara y bueno, ellos quisieron que ingresara este libro que Raúl escribió hace varios años y que ha dejado como legado, que tiene que ver con la renta extraordinaria de la soja y la discusión fundamentalmente de la misma y un mensaje muy claro con respecto a la posibilidad de los agrotóxicos, el reconocimiento de los trabajadores y también lo que implica la contaminación del campo y decididamente también reconocimiento a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y también decididamente a la segmentación, como él lo quería en aquel momento en la discusión que se dio en el Congreso de la Nación. Ahí también demuestra un hombre siempre presto al diálogo, al diálogo, por más que no lo hubiere, presto al diálogo y yo recordé alguna cuestión de la Biblioteca Popular muy dura para él y para la familia y que él contó y Dalguía miró a la persona y le dijo mire, yo dialogo, no insulto. De modo tal que lo que ahora hemos vivido en muchos casos existía hace unos años y ha llevado hombres y mujeres y hombres como Raúl que siempre intentaron el diálogo, la construcción del diálogo para superar los problemas de la Argentina y fundamentalmente en ese diálogo encontrar el sentido común para nuestro pueblo porque en realidad las políticas públicas tienen que tener destino siempre a nuestro pueblo, a los hombres y mujeres de la patria. Gracias. 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 Gracias.